Es un juego que crearon Banana Nivel 30 Naranja Nivel 20 Durazna Nivel 50 Advertencia, no peligrosa, para nada peligrosa Si intentan buscar Fruitworks en la Play Store, obviamente no va a estar Porque este es un juego que me inventé para hacer la historia Sin nada más que decir, adiós Pero si allí ve a Banana 2.0 Oh bro, mira Ahí está alguien Tengo que ir por él Oh rayos Bro, que persona está Retiro lo dicho, bro No, mentira, sí Bueno, creo que desde aquí Alcanzo Toma Oh rayos Acercate, acercate, acercate En fin, en fin, en fin A dos Me pareció escuchar un ruido Oh claro ¿Quién está detrás de mí? Naranja ¿Qué puntería te debís? Oh rayos Que jugada más maestra Ahora Sí, papu Oiga, es como niña Jamás Yo tengo esto Oh rayos Me quebré Ahora sí, papu Va listo ¿Qué es eso? Oh rayos Pero que Suficiente Sí 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 Victoria Naranja Sí ¿Estabas cantando Victoria? Débiles Débiles Oh mío Oh rayos Oh rayos Sigo vivo Y créanme que Seguiré dándole Pero porque Toma Seguiré dándole Seguiré dándole Para Para Tengo que acabar con esto Oh rayos Oh rayos Vamos, levántate Levántate Uff Quítate el pie Quítate el pie Quítate el pie Dios Vete Fuera de aquí Oh mira Pero si ya está Banana Banana 2.0 Para ti Amigo Me parece que voy a ganar esto Rayos Pero no Contra mí WTF Tienes pésima puntería Querido amigo Deberías tomar clases De puntería Ahora sí Toma Porque es mi sufrimiento Fallaste ¿Seguro? Oh rayos Pero si todos tienen la misma jugada Ah Mi pie Y lo haré más doloroso Yo simplemente puedo Hacer esto Gracias por dármelo Ahora sí Tu fin Bueno Al menos Me dejaron Dele La Vaya Para hacer un nivel 50 Oh dios En serio Le partí la cabeza Bueno Le tomaré la cabeza Ahora sí Espérate papu Victory Victory Es una basura El arma del nivel 51 A mí me dieron esta Una AK-47 Y además soy nivel 31 Sí Soy nivel 21 Comienza Oye naranja Podemos hacer Alianza Sí Sí Claro Claro Vamos Contra Durazno Sí Porque soy el más fuerte Hostias ¿Cómo tira esto? Tiene pinta de Que los voy a matar A ver Papu 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 Eso era de prueba Ahora sí Tómatela Pero tiene puntería De visco Ah sí Como que puntería De visco Pero amigo Esa arma No hace ni un Solo hace un Rasguño Yo te puedo matar Yo sí Te puedo matar Rollos Pero esta arma Te defiende Amigo Si muero Literalmente Es por desangramiento Amigo Pero Amigo Que clases de arma Me dieron Hostias Hostias Chaval Hostias Fuera de control Me encanta Bueno Yo lo controlé Muy bien Naranja Le ganamos A Durazno Y yo Gané La victoria ¿Cómo que la victoria? Si le ganamos Fue a Durazno Y yo te gané A ti Oh no Huele A eso Huele A queso Y a rata Traidor Vas a morir Rayos Tengo las manos Con que todavía No mueres Eh Oh espera Pero que Rayos Lo traiciono Esta victoria Va a ser mía Ahora si Papu Esto es Aún mejor Rayos Rayos No Tengo que Hacer algo Si Papu Le voy a ganar Ay Rayos Mucho Rayo Si Si Pero apáguenme Naranja Victory Apáguenme Vamos Nivel 33 Vaya Nivel 34 Sigo siendo el mismo nivel El 51 A ver A ver Oh rayos No me pasó nada Con que los dos Tenemos armas Que tiran fuego Bueno La tuya Tiene un láser Pero igual Quema Comienza La batalla Ok Esto quiero Que se vea Épico Y no lo tiraría Así Sino que Lo tiraría Así Ahora si Esto no puede Fallar Oh ceros Ve como una mosquita Mosquita En serio Como que mosquita Esta mosquita Te va A asesinar Los cielos Hay muchas mosquitas Ala Se ve la mosquita Helicóptero Se están cayendo al piso Oh rayos Ahora si Asesinaré Primero A banana Oye Si escuchaste ese ruido Menos mal Que estamos en una alianza Ey 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 Sentí algo Atrás mio Que es eso Que es eso Otra mosquita Si Creo Pero Y ellos Por qué no están peleando Vamos a hacer una alianza Contra naranja Una alianza Una alianza Que ratas Le voy a dar A durazno ¿Por qué hay tantas mosquitas? Si Mosquitas Mosquitas Ahora si Momento épico Música Ustedes Hagan la música Como así Pam pam Para Otra Pero épica Bro Estoy empezando a escuchar cosas Pero Imagínate ¿Dónde crees que esté Naranja? Bro Una mosquita Se está volando Yo no me agradan Esas mosquitas Muere Y dejen de aparecer Por todos lados Tendré Que hacer La jugada Maestra Bueno ¿Cómo Vamos a hacer Una alianza Contra naranja? ¿Qué se parece? Pero no entiendo ¿Cómo es que no se dan cuenta? De que esto es un lanzatornillo Ahora sí Le voy a dar Con esto estoy Segurísimo Que le doy Cielos No le di Pero ahora sí Le voy a dar Lo juro No, esto no está ni cerca Juro que me vengaré Juro que me vengaré Por querer Hacer una alianza Contra Contra mí Contra mí Bro Tienes una mosquita Adivinamos arriba Sí Pero ya la desapareces ¿Qué pro eres amigo? Pero es que no quiero Hacer así Quiero que sea Épico Amigo Amigo ¿Qué es la sede? Bro Estamos dando Muchas mosquitas Sobre ti Oh rayos Oh rayos Odio Oh cielos Pero una mosquita te picó Fuera Mosquita Eh Pero ¿Qué haces? Tranquilo Tranquilo Tienes una poción De regeneración Tienes una poción Pero ya no tengo más El único tiro que le di Y ten una poción de regeneración Ahora sí Ya no tienes más pociones de regeneración Eso sí Ahora sí vas a morir Ah cielos Mosquitos me hicieron perder mi poción Es lo justo amigo Es lo justo Bueno ahora sí Graben esto Ok ahora sí Esto va a ser épico Oh rayos Oh rayos amigo Ayúdame Amigo Una mosquita me picó Amigo Pero cómo Amigo no sé Pero yo sigo vivo ¿En qué te ayudo? Ay ayúdame Oh rayos Oh rayos Una mosquita activó mi arma Horroroso Las odio Las odio moscas Ojalá no existiera Pero tranquilo Te puedo ayudar Pero no veo nada Tranquilo ya veo Ay cielos Y se siguen chuzando Les dije que grabaron Eso fue épico Eso fue épico Venganza Es una venganza Justa Justa Oh rayos amigo Necesito refuerzos inmediatos Se me pegó una mano Espera un momento Estos son tornillos Ayúdame Ayúdame No sé cómo sigo con vida Pero ayúdame por favor Tengo que quitarme Esto ¿De qué? Ah Sí Me quité los tornillos Oh se me hace que necesitas más ¿No? Ay ya Oh rayos Rayos Están intentando pegarme Creo que es naranja Es el único que falta aquí Rayos Pero tiene una puntería pésima Ah Como me dijiste Oh no Rayos Uy No me dio Créeme que esta te va a dar Créeme que esta te va a dar Pero si no me dio Vaya que Ah Mi pie Pero si no fue para tanto Ni siquiera se le clavó Oh rayos Ah Mi cabeza Sáquete Sáquate Sáquate Ah Necesito que Que me salga esta arma No voy a perder No Mierda Oh no cielos Oh rayos El agua El agua Llevaría a mi amigo al agua Y a mi Amigo No No Ya te dejaste quemar Estás muerto Ah Rayos Rayos No sé ni cómo sigo vivo Y no sé cómo es que Cómo es que hay agua No 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 Menos mal que estoy en el agua Uy si no estaría muerta Pero tengo que salir Ya que Tengo que encontrar Aunque parece que estoy volando Pero esto no es Esto no es bueno eh Ah Ay fuerte Voy Parte Gracias por ver el video de hoy Ah viejo Tengo que hablarte Gracias por ver el video de hoy Pero es importante Gracias por ver el video de hoy ¿Sabes qué? Cállate Gracias por ver el video de hoy En realidad No sé qué grabar Pero en el próximo video papu Sí sé qué grabar No Es muy importante Puedes callarte Puedes callarte Gracias por ver el video de hoy Sin nada más que decir Hasta el próximo video Hasta el próximo video Oh rayos Yada ¡Ahhh!